Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es y quiero contarles lo siguiente, uno de los mayores recuerdos o una de las cosas que más recuerdo de mi época como estudiante universitario era que yo todos los días, después de terminar mi horario de trabajo, tomaba un autobús, tomaba transporte público hasta la universidad creo que eran una hora, hora y media hasta la universidad en aquella época yo tenía un Wolfman, para las personas que sean muy jóvenes métasen a Google y busquen que era un Wolfman en aquella época yo tenía un aparato de estos pero para escuchar música en la radio o para escuchar mi música preferida a través de audiocassettes o para escuchar los CDs, durante los primeros años de universidad esa era mi rutina ir en el autobús escuchando música, escuchando CDs o escuchando cassettes para matar el tiempo mientras llegaba a la universidad en algún momento cuando yo comencé mi educación financiera, cuando yo comencé a leer libros, cuando yo comencé a encontrar mentores cuando yo me comencé a interesar por el mundo de las inversiones, del trading, incluso del emprendimiento y de las finanzas personales cuando yo comencé a enfocarme en este tema, en algún momento, no recuerdo exactamente el momento cambié la música por audios de estos mentores en algún momento cambié los cassettes con mi música preferida por seminarios o por talleres que estaban en audio, que estaban en cassettes o que estaban en CDs que es lo que ocurrió a partir de ese momento, que yo la hora y media que duraba el trayecto entre el trabajo y la universidad y la hora y media que duraba el trayecto entre la universidad y mi casa yo me las pasaba, yo me las gastaba escuchando audios, escuchando seminarios ¿seminarios de qué? audios de superación personal, audios de desarrollo personal, audios de liderazgo audios que contaban biografías, audios que contaban experiencias audios donde esos mentores, donde esos conferencistas contaban cuáles habían sido sus problemas contaban cuáles habían sido sus obstáculos, contaban cómo los habían superado contaban, al fin de cuentas, las claves de su propio éxito claro, esto para mí fue un cambio brutal cambiar 3 horas de música prácticamente por 3 horas de audios constructivos para mi cabeza y constructivos para mi cerebro este cambio fue radical, fue brutal ¿por qué? porque estos audios se convirtieron como en una gota que cae y cae sobre la roca como una gota que cae tanto que termina por romper la roca la roca es nuestro cerebro estos audios son la gota que termina por romper la roca la roca de la pobreza la roca de los paradigmas que no nos sirven la roca de los hábitos que nos son tóxicos la roca de las creencias que nos limitan en síntesis, escuchar estos audios fue fantástico para mi vida ahora yo no subo al transporte público, yo no me muevo en autobús yo me muevo en auto propio, en coche propio cuando yo voy desde mi ciudad hasta barcelona ese trayecto en general dura entre una hora y hora y media este hábito de escuchar audios de conferencias audios de mentores, experiencias de mentores, biografías de mentores este hábito de escuchar audios lo tengo hasta estos días siempre que yo voy en auto, especialmente cuando voy solo siempre escucho audios siempre que voy en mi auto, escucho audios siempre que voy en el tren, escucho audios ya no escucho música, ya no escucho noticias en la radio ya no escucho nada que no tenga que ver con mi liderazgo que no tenga que ver con mi desarrollo personal que no tenga que ver con mi crecimiento que no tenga que ver con mi expansión claro, yo tengo que ir mucho a Barcelona por lo tanto son horas y horas y horas y horas de escuchar audios horas y horas de estar capacitándome horas y horas de estar creando hábitos horas y horas de estar cambiando paradigmas horas y horas de estar mejorando mi manera de pensar y mi manera de ver el mundo mi invitación es esta convierte tu auto convierte el transporte público convierte el autobús convierte el tren o convierte cualquier otro tipo de transporte que utilices para ir a tu trabajo para ir a la universidad o para ir a cualquier sitio convierte ese vehículo en una universidad con ruedas conviértelo utiliza esas horas muertas en capacitarte utiliza esas horas muertas para expandirte utiliza esas horas muertas para tu crecimiento muchas personas dicen que no tienen tiempo de educarse porque trabajan mucho porque estudian mucho porque tienen familia porque tienen hijos etc. utiliza estas horas muertas subido en el transporte público o subida en el transporte público conduciendo tu auto o subida en un tren utiliza estas horas muertas para escuchar audios y para capacitarte en el camino encontrarás tu propio camino hacia la libertad ¿por qué? esto fue lo que me ocurrió a mí porque encontrarás la fórmula creativa para prosperar de tanto escuchar audios y escuchar audios y de escuchar experiencias y de escuchar a personas exitosas y de escuchar a mentores y de escuchar cómo superaron las dificultades de escuchar cómo resolvieron problemas de tanto machacarte la mente y de machacarte y de machacarte con cosas tan productivas como esta al final te convertirás en uno de ellos y también con este objetivo en Experium hemos creado nuestro propio canal con nuestros propios audios a partir de este momento todos nuestros mejores videos de liderazgo de desarrollo personal de emprendimiento de finanzas personales y de inversiones nuestros mejores videos de YouTube estarán en formato de audio estarán disponibles para que tú los puedas disfrutar estarán disponibles a través de la aplicación de iBots una aplicación que tú puedes descargar en tu teléfono móvil tú la descargas y a través de esa aplicación buscas Angelo Rico cuando encuentres nuestro canal Angelo Rico allí encontrarás nuestro listado con los mejores audios será esta la forma en la cual podrás continuar mientras conduces tu educación financiera será esta la forma más inteligente para continuar mientras estás en el transporte público con tu crecimiento personal será esta la mejor forma para seguir con tu crecimiento con tu desarrollo con tu expansión y para entender cómo funciona la economía las finanzas las inversiones para entender cómo beneficiarte para abrir tu mente para crecer tu mente utiliza la aplicación de iBots bájala en tu teléfono móvil en tu celular busca Angelo Rico y a partir de ese momento comienza a disfrutar de nuestros mejores videos de YouTube pero ahora en formato video estos audios los podrás descargar en tu teléfono móvil en la memoria interna de tu teléfono móvil ¿qué quiere decir esto? que ya no necesitarás internet para continuar escuchando nuestros audios ya los tendrás descargados y ahora simplemente los podrás disfrutar en cualquier momento muy bien esta es la invitación nuevamente a todos muchas gracias por tu paciencia y por tu atención hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!